Y aquí llegamos los prisioneros, desde Cañar para todo el autoecuatoriano, para que lo bailen con mucho sentimiento. Vamos a bailar, vamos a la pista. ¿Dónde están las cañarejitas, las tarjetas de boleras? Póngase a bailar, póngase a sanar. Adiós a buscar tu figura. Bienvenidas, señores amigos. Bienvenido a todos. Póngase, póngase, póngase a los cañarejos. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Añaritas de mañana! ¡Para mi cuadro, quinto, quinto, mañana, Ecuador! ¡Arriba las manos! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Para ti, puro, quinto, 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 quinto! ¡Ahora sí, ahora sí, eso! Bailando, brindando, soñando Cuyurí, Chespí y las dos de pobretita Y que vivan los compadres Y que vivan la niña pa' un pisara Eso Y como se le van y van Y arriba Los que lleguen el pañolito, sacando el pañolito Arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Cándose cabecita! ¡Chulla vida, chulla vida! ¡Riquen a la fin de m! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Polimio! ¡Es un grupito mayacera! ¡Arriba de las manitas! ¡Polimio! ¡La gente va a salir! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dannos una ventilla! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así se van a toda la familia, machistaja! ¡Dónde están los caballeros que están chupados! ¡Arriba de las copas, las carras! ¡Que vean, que vean! ¡Desde cuando las van! ¡Dónde están los hombres mozaleres! ¡Arriba de las manitas! ¡Solteros arriba, solteros! ¡Que queden 5 mujeres arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.